Yo soy la doctora Mariel Carnero, como ya me presentaron, y soy el médico de la filial sur de la Universidad San Martín. Entonces vamos a comenzar con la charla. Primero vamos a conversar diciendo qué es el COVID. El COVID-19 es el nombre que la Organización Mundial de la Salud le da a la enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2. Para saber más de este virus tenemos que saber qué es un coronavirus. Es de la familia de los coronavirus. Los coronavirus tienen cuatro subfamilias. Dos de estas, la alfa y la beta, son las que van a afectar a los humanos y de estas, la alfa va a producir infecciones leves, mientras que la beta va a producir las infecciones severas. Entonces, el registro que tenemos del primer SARS-CoV-1 es del 2002 y se rastrea hasta los murciélagos. ¿Listo? Y no se sabe si es por comer carne de murciélago o por las heces de estos animales. El 2012 tenemos el MERS, que es el síndrome respiratorio, pero de Middle East, del Medio Oriente, y se rastrea hasta los camellos. No podemos olvidar que esta enfermedad es una zoonosis, se transmite de animales a humanos y de humanos a animales. ¿Listo? Entonces, para hablar de este virus, tenemos que decir que tiene una bicapa lipídica, o sea, una capa de lípidos, ¿sí? De grasa. Y aparte de eso, tiene cuatro proteínas importantes. Vamos a mencionarlas. La S, la M, la N, que son las más importantes. Vamos a hablar de la S, sobre todo, porque esta tiene una acción como de llave, ¿sí? Entonces, y aparte tenemos que saber, después va a ser importante dentro de la inmunología, recordar que va a tener como cuatro partes. Dos de estas van a ser propias del SARS-2 y las otras dos van a ser propias de todos los coronavirus, ¿sí? Entonces, la inmunidad va a ser distinta para ambas. Ahora, tenemos que recordar también que toda persona infectada tenga clínica, o sea, presente síntomas o no presente síntomas, va a través de hablar, toser o estornudar, va a soltar virus al ambiente y por el tamaño y el peso de los virus, solamente van a alcanzar dos metros. Es por esto que decimos que tienen que tener dos metros de distancia entre persona y persona, ¿sí? Entonces, también tenemos que decir que esta membrana que cubre el virus, cuando nosotros nos lavamos las manos con jabón, el jabón va a producir unas micelas que van a ingresar en la membrana, van a desestabilizar la membrana, entonces van a inactivar el virus. Por eso es que también es tan importante el lavado de manos. Y esta acción también la va a tener el alcohol. Entonces, ¿cómo produce el daño? ¿Se acuerdan de la proteína S que era una llave? Esta llave va a tener una cerradura especial. Esta cerradura es el receptor de la enzima convertidora de enjotensina tipo 2. Esta va a estar en muchas células del cuerpo, ¿sí? Y del lugar de donde están van a derivar los distintos síntomas que tenemos. También la cantidad de receptores va a decirnos dónde va a producir, digamos, mayor enfermedad o menor enfermedad. ¿Listo? Entonces, el virus se va a unir al receptor. Y tenemos que recordar que, por ejemplo, los aines van a hacer que aumente la cantidad de receptores. Por eso es que al comienzo la OMS decía que teníamos que evitar consumir ibuprofeno y todo esto. Después de eso, el virus se fusiona. Y después de la fusión se va a internalizar dentro de la célula, ¿sí? Y aquí es donde actuaría la citromicina, impidiendo la internalización. Después de esto, el virus se va a replicar. Va a ser copias de él. Y aquí actuaría la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina impediría la replicación. Y después el virus brota de la célula, ¿sí? Esta célula, al ser infectada y al pasar por todo este proceso, se va a dar algo que se llama apoptosis. Muerte celular programada. Y esto va a generar una respuesta inflamatoria. Y es importante para la siguiente parte, ¿sí? Entonces, ¿dónde vamos a encontrar receptores para la enzima convertidora de hidroxicloroquina tipo 2? Los vamos a encontrar en los neumocitos, que son células del pulmón. Los enterocitos, que son células del intestino. Los vamos a encontrar en las células endoteliales, que forman parte de los vasos sanguíneos. Entonces, también tenemos que saber que el virus va a entrar por nuestras mucosas. Entonces, nuestra nariz, nuestra boca. Por eso es que todo el mundo te dice, no te toques la cara. Porque mientras el virus esté en tus manos, o esté en tus guantes, si tú te proteges la cara, la boca y la nariz, y no te tocas la cara, entonces no hay ningún problema, porque después te lavas las manos, desestabilizamos membrana y listo. Ahora, ¿se acuerdan que cuando recién comenzó la epidemia, no habían casos de niños infectados? Y aún ahora, la infección en niños es leve. Aunque hay algunos casos que sí desarrollan Kawasaki. Un tipo de Kawasaki. Pero esto es porque los receptores de enzima convertidora de engeotensina tipo 2, los niños los tienen en menor cantidad. Ahora, ¿dónde y por qué? Habíamos, tenemos que decir que el virus, cuando ingresa, podría ingresar al sistema nervioso central. Y en el sistema nervioso central, va a producir, podría ir, digamos, al vulvo olfatorio. Y en el vulvo olfatorio, produciría la anosmia, que es uno de los síntomas, digamos, que todo el mundo comenta, ¿no? La pérdida de la sensación olfativa, del olfato. ¿Listo? Pero también podría producir una encefalitis, una inflamación del cerebro necrótica, o también podría ir a atacar el centro respiratorio. Entonces, el centro respiratorio, entonces estos son los casos en los que ves al paciente, que tú dices, pucha, es que no ha tenido síntomas respiratorios, no ha tenido nada de eso, y ha parado de respirar. Y ha hecho un paro respiratorio. ¿Por qué? Fue porque atacó esta parte, ¿sí? Ahora, cuando se va a pulmón. Entonces, en la lámina, les he puesto una explicación de lo normal. Lo normal es que, si ustedes ven, hay una célula llamada neumocito tipo 2. Entonces, esta célula que tienen los receptores, empieza, entra en apoptosis cuando es infectada. Entonces, se va a producir un exudado. Un exudado inflamatorio. Esto va a hacer que, si ustedes ven, entre el neumocito y el vaso sanguíneo, no debería haber exudado. ¿Por qué? Porque entre ellos dos va a haber un intercambio de gases. El neumocito le va a pasar oxígeno, y el vaso sanguíneo le va a pasar el dióxido de carbono. Pero, si hay líquido a este nivel, no va a producirse este intercambio de gases. Entonces, va a bajar la saturación del paciente. La saturación del paciente es el... Cuando nosotros les ponemos este aparatito en el dedo, que es el pulsoxímetro, ahí nosotros vamos a medir el porcentaje de oxígeno que de sus pulmones va hasta la puntita de su dedo. Es verdad que hay muchos factores que lo pueden modificar. O sea, por ejemplo, que tengas esmalte, la cantidad de melanina en la piel. Sí. Pero, en la mayoría de nosotros, nos va a dar una lectura bastante exacta. ¿Sí? Ahora, entonces, como... Y de aquí viene el síntoma de la tos seca. Cuando hay un problema a nivel del alveolo, la tos es seca. Si es a nivel de los bronquios, va a ser una tos productiva. O sea, vamos a tener flema. ¿Sí? Y también, si nosotros no vamos a tener esa cantidad de oxígeno en la sangre, la respuesta del cerebro va a ser aumenta la frecuencia respiratoria. Ajá. Ahora nos vamos a corazón. En el corazón puede haber una miocardiopatía. O sea, el músculo del corazón también se va a inflamar. En el intestino delgado, vamos a tener diarreas. El sistema hematolinfopoyético, vamos a ver que hay una reacción que involucra a una célula de nuestro sistema de defensa, del sistema inmune, que es el macrófago. El macrófago va a empezar a fagocitar, a comer células nucleadas, como son los leucocitos. Entonces, el paciente va a tener una baja de leucocitos, que no es normal, porque si tú estás infectado, si los leucocitos son tus células de defensa, deberían aumentar. Pero en este caso van a ir disminuyendo. ¿Sí? Después, en las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son unos órganos endocrinos que van a medir la respuesta del estrés, la famosa adrenalina. Entonces, cuando se dañan las glándulas, aparte de hacer corticoesteroides, hormonas sexuales, tienen tres capas, cada capa va a producir hormonas distintas. Pero lo que sucede aquí es que va a haber una insuficiencia suprarrenal. El paciente va a presentar hipotensión, dolor abdominal, náuseas, vómitos, no va a tener respuesta al estrés. ¿Sí? En el riñón, lo que vamos a ver en el riñón, y es el segundo órgano más afectado por esta enfermedad, es que el paciente va a empezar a perder proteínas. Un riñón sano, lo que hace es que al filtrar, no permite que pasen las proteínas. Un riñón enfermo, sí. Un riñón inflamado, sí va a permitir eso. Entonces, podemos ver orinas espumosas, espumosas como la cerveza. En los vasos sanguíneos, los vasos sanguíneos, van a tener las células endoteliales. Estas células endoteliales van a entrar en inflamación. ¿Sí? Y esto va a producir un fenómeno de trombosis. Las plaquetas se van a pegar y se van a producir trombos alrededor del cuerpo. ¿Sí? Entonces, aquí les he puesto una lámina que indica la frecuencia que tienen los síntomas o las características clínicas en el Perú. Entonces, he escuchado a mucha gente decir, yo no he perdido el olfato y no he perdido el gusto, entonces no tengo COVID. Si ustedes ven la lámina, el 1.1% de nuestros pacientes con COVID refieren que han perdido el olfato. el 1.1% y el 0.3% que no percibe sabores. Entonces, el 67% tiene tos seca, el 52% tiene fiebre y escalofríos y el 52% tiene malestar general, el 51% dolor de garganta. Estos son los síntomas que la mayoría de pacientes han presentado y son los síntomas por los que nos tenemos que guiar. Recordemos que esta enfermedad no tiene un síntoma específico. Hay muchas virosis, una simple gripe que nos puede dar los mismos síntomas. Entonces, el diagnóstico va a ser clínico epidemiológico. ¿Sí? Ahora, les he puesto esta lámina para que vean la evolución de la enfermedad y también para que vean el periodo de contagiosidad que van a tener. Entonces, y también para que vean que los casos mortales son del 1 al 3% y un 80% presentan una enfermedad leve. Entonces, del 1 al 3% de los casos van a tener una infección asintomática. Eso significa que no van a presentar nunca clínica. O sea, van a tener la enfermedad pero nunca lo van a saber porque nunca presentaron síntomas. Los que, el grupo más grande pertenece al grupo que tiene unos síntomas leves que podrían llegar hasta a una neumonía leve. ¿Sí? Y, este, esto es importante ¿por qué? Porque antes de que tú presentes cualquier síntoma, tú ya estás contagiando. Entonces, más o menos 5 días antes de que tú tengas tos, ya habías estado eliminando virus. Ya podías estar contagiando a la gente. Y si ven, la persona que no presenta clínica puede contagiar hasta los 14 días, hasta más, pero es lo que vemos en el rango general, hasta 14 días. Entonces, por eso es que se los aísla. Porque puedes que, puede ser que tú no te sientas mal, pero puedes estar contagiando durante dos semanas. ¿Listo? Entonces, la enfermedad grave es cuando, ¿qué sucede? ¿Se acuerdan que yo les dije que no podía haber intercambio vacioso? Eso me va a producir disnia, que es la sensación subjetiva de falta de aire. ¿Listo? Estás hablando y te empiezas a agotar. Estás caminando, te empiezas a agotar. O tú mismo sientes que te está faltando el aire. Y allá habíamos hablado de la saturación de oxígeno. Cuando tú tienes una saturación de oxígeno menor del 93%, es que nosotros ya vemos que tienes una enfermedad grave y tienes que ir al centro de salud. ¿Listo? La enfermedad crítica ya es una insuficiencia respiratoria y ya aquí vas viendo que los pacientes entran en una falla multiorgánica. Y hay muchos órganos comprometidos y los órganos están fallando. Y un shock es cuando todos estos órganos están comprometidos de tres a más, pero tú le pones suero al paciente y el paciente no te responde, no le sube la presión. ¿Sí? Y bueno, de 1 a 3% de los casos van a ser casos mortales. Ahora, el diagnóstico. ¿Qué es la PCR? La PCR lo que va a hacer es tomar proteínas del virus, por ejemplo, la M, la S, la P, el ARN y lo va a duplicar y lo va a ver. ¿Sí? Entonces, te dice si tú tienes estas proteínas virales. ¿La serología qué es? Siempre que entra un anticuerpo, o sea, siempre que entra, el ser humano puede ser infectado por parásitos, bacterias, virus, hongos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, estos van a presentar una respuesta inmunológica porque son extraños a nuestro cuerpo. Anticuerpo. Tienen un anticuerpo específico o pueden compartir anticuerpos. ¿Sí? sé qué hubo, voy a recordar que existió este anticuerpo, pero ahorita ya no tiene la enfermedad. Entonces, esto es lo que vamos a medir en los test rápidos. Ahora, tenemos que tener cuidado en cuándo vamos a hacer esta medición. ¿Por qué? Porque si tú estuviste con una amiga, Juanita Pérez, y Juanita Pérez resultó positiva para COVID, entonces tú al día siguiente de que te enteras, porque la viste el lunes y el martes te enteraste, entonces el mismo martes vas corriendo a la clínica y dices, me tengo que hacer mi test rápido, no te va a salir positivo. ¿Por qué? Porque le tienes que dar un tiempo al cuerpo a reaccionar, a reconocerlo, a decir, oye, algo extraño entró. ¿Sí? Entonces, lo ideal es que tú te lo hagas a partir del séptimo día, que vas, o sea, que ya has dado tiempo y para ver si tienes inmunoglobulina G, ya tendría que hacer a partir de las dos semanas. ¿Sí? Ya. Entonces, vas a también dar un diagnóstico, como ya les había dicho, clínico epidemiológico. ¿Por qué? ¿En qué casos? Por ejemplo, en los casos en que los pacientes no se internan, es como que tienen tos, un poquito de fiebre, pero ya les está bajando y también en personas que no son grupo de riesgo. Entonces, no es un adulto, no es fumador, no es asmático, no es un grupo de riesgo. ¿Sí? Grupos de riesgo, ¿quiénes son? Los ancianos, las embarazadas, los pacientes inmunocomprometidos, los médicos, las enfermeras, el personal de salud que está expuesto. Los hipertensos, los obesos, ¿sí? Entonces, otra cosa más que vamos a ver son radiografías y tomografías. Entonces, la tomografía es, para pulmón es el gol de estándar, ¿sí? O sea, siempre una tomografía para pulmón es lo máximo. ¿Y aquí qué vamos a ver? Vamos a ver una imagen en vidrio esmerilado o vamos a ver un edema en alas de mariposa, cosas muy significativas que nos van a dar mayor certeza de diagnóstico, ¿no? Ahora, aquí les he puesto algo importante y es que esta enfermedad tiene tres etapas. No todos llegamos hasta la tercera etapa y lo que pasa en esta enfermedad es que va a haber una respuesta inflamatoria excesiva por parte del huésped. Entonces, eso, porque sí hay una apoptosis y todo esto, pero si esa es una respuesta inflamatoria exagerada, vas a tener un montón de exudado, vas a empezar a hacer trombos, entonces, ese es que te va a llevar al final a una falla multiorgánica, ¿sí? Entonces, de acuerdo al estadio, es también de acuerdo el tratamiento que vas a llevar. Ahora, para prevenir todo esto, ¿qué necesitamos tener y qué necesitamos saber? Lo que necesitamos tener es una solución desinfectante, que la podemos hacer con una parte de lejía y nueve partes de agua, las podemos poner en un envase con spray, podemos tener también una toalla de algodón para limpiar los objetos, una bandejita de cartón, ¿por qué? Porque el virus vive 24 horas en cartón o papel, ¿ya? una bandeja para los zapatos dentro que tenga la solución desinfectante para que tú puedas poner tus zapatos ahí, obviamente la suela, ¿no? No es para que sumerjamos los zapatos por completo ahí, guantes de látex y mascarillas. Entonces, aquí tienes en la parte derecha de su pantalla o izquierda de su pantalla va a salir cuánto tiempo vive el virus en diferentes materiales. Entonces, en el acero va a vivir durante tres días, en el vidrio durante cinco, como ya dije, el cartón en 24, entonces, para que lo revise. Entonces, ¿qué vamos a ver? Mucho se ha hablado de mascarillas. Entonces, las mascarillas funcionan para filtrar partículas, no así gases, para eso hay máscaras antigases y eso es muy importante. Entonces, vamos a hablar de la mascarilla blanca, primero, y la mascarilla de tela. Esto es para personas sanas sin contacto con COVID. Yo me voy a una tienda a comprar algo de víveres, mantengo mi distancia de dos metros, puedo utilizar esta mascarilla, cuando regrese a mi casa la descarto porque es para un solo uso y la de tela la puedo lavar, un ciclo de lavadora completo, me la limpia perfectamente. Sí, en la parte de abajo les he dejado links y enlaces para un estudio que se hizo en el 2013 comparando la efectividad de las mascarillas hechas en casa con las mascarillas, digamos producidas en fábricas, se compararon los filtros de la aspiradora, se comparó algodón y otros tipos de materiales, paños de cocina y se vio la efectividad. Ahora, las mascarillas quirúrgicas que son las azulitas que vemos, las celestitas que están en su pantalla, estas son mascarillas quirúrgicas que lo que hacen es filtran el aire exhalado, entonces filtran el aire que estamos botando. Si tú eres una persona que está contagiada o que ha estado contagiada y todavía está en periodo en que puede contagiar al resto, utiliza esta máscara porque necesitas proteger a los que quieres, ¿sí? Y estas también son para un solo uso y a descartarse. La mascarilla N95 es para personas que están en contacto con pacientes que tienen COVID o para personas que son del grupo de riesgo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a limpiar estas mascarillas? El virus vive más o menos durante tres días en estas mascarillas, entonces lo que simplemente hacemos es coger una bolsita de cartón, de papel, la pones dentro, te olvidas de ella durante tres días y solita se autoesteriliza. ¿Ya? Entonces, ¿qué no debemos hacer con la mascarilla? ¿Y qué no debemos hacer en sí? Es tocarnos la cara, tocar la mascarilla, ponernos la de bufanda o jugar con ella. Sí, no le puedes echar alcohol. Hay un estudio que nos dice que la efectividad de filtración de partículas en una N95 baja en un 37% cuando le echamos alcohol. Por eso les digo que lo mejor es que se desinfecte sola. O sea, matara el virus ahí dentro y yo. ¿Sí? Ahora, la única mascarilla de la que he encontrado, pero pueden haber más, definitivamente, que sí tiene una aprobación por la FDA, es esta, la EcoSilver Plus, que está hecha en Perú y tiene hilos de plata, filtra muchísimos virus. Entonces, es la única de la que he encontrado que tiene la aprobación de la FDA, pero pueden haber muchas otras. y también algo importante es que mucha gente está diciendo que si tú utilizas mascarilla, vas a empezar a, o sea, no vas a recibir tanto oxígeno como deberías de ser recibir y todo. Por eso les pongo abajo un artículo que es del 2008, si es verdad, pero nos dice algo interesante y es, midieron la saturación de oxígeno en neurocirujanos y también la frecuencia cardíaca. Se demostró que había una disminución de la saturación de oxígeno no para llevar a preocuparse y un aumento de la frecuencia cardíaca durante la primera hora de cirugía, pero no se pudo relacionar directamente al uso de la mascarilla porque también una cirugía de esta clase pues genera estrés, pero solamente se produjo durante la primera hora, les dejo el enlace para que también puedan revisar esta investigación. Entonces, antes de salir de la casa, ¿qué necesitamos? ¿Qué vamos a hacer? Primero, yo recomendaría que tengamos ropa para salir de la casa y un bolso para salir de la casa, un bolso de tela que podamos meter al lavadora y que no se nos vaya a echar a perder, ¿sí? Los zapatos tienen que ser fáciles de poner y de sacar, que no tengan agujetas ni nada, ¿sí? Una, bueno, la mascarilla, la que ustedes prefieran, guantes y no utilizar ningún tipo de joya ni de reloj ni nada, ¿por qué? Porque ya vieron que el virus vive bastante tiempo, o sea, tres días en los metales. Entonces, si tú te has pegado mucho a alguien en el micro y estás, no sé, con la cadena y esta persona tosió durante, y esta persona estaba enferma, o sea, es algo que te estás llevando a tu casa, ¿sí? Las mujeres tienen que tener siempre el cabello recogido, tenemos que exponer la menor cantidad de superficie corporal, ¿sí? Entonces, al entrar a nuestra casa ¿qué tenemos que hacer? Primero, hay que recordar que venimos de la calle y podemos estar contaminados, entonces, no tocar la perilla y si necesitamos abrir, abres la puerta con la llave y utilizas los pies. Con la llave también puedes tocar los botones del ascensor, de lo que necesitas, el timbre, ¿sí? Después, con los guantes puestos obviamente, no nos hemos sacado los guantes, nos vamos a quitar los zapatos y vamos a desinfectarlos en spray con la solución que tengamos y los ponemos en un determinado lugar. Después de eso vas a sacar el celular, la billetera, las llaves de la casa, lo que hayas guardado, lo que tengas en los bolsillos y también el spray desinfectante y poner en una cajita de cartón. Luego, te vas a quitar la ropa de la calle y la vas a poner en un cesto específico porque esa ropa va a ir a lavarse. Ya saben que un ciclo normal de lavadora va a ir perfecto. Y después vamos a rociar con spray los guantes y nos los vamos a quitar. Ahora, si nos llegan productos o nosotros llegamos con productos, lo que vamos a hacer es desinfectar la bolsa. La vamos a poner en un lugar determinado de la cocina, en nuestro cuarto, depende de lo que nos haya llegado. Vamos a sacar el producto y para esto podemos utilizar la toalla, vas a ponerle solución desinfectante a la toalla y vas a limpiar el producto. ¿Sí? Y, bueno, con las verduras, con las frutas, con todo eso, lo de toda la vida, una gota de lejía en un litro de agua, dejarlo, que es lo que siempre hemos hecho en cuanto a alimentos. Entonces, ahora podemos responder preguntas. Gracias por su atención. Quizás alguna pregunta por parte de los asistentes. Creo que lo he dejado bastante claro. Sí. Excelente. Entonces, ya saben que... Acá... Bueno, quizás una pregunta si es muy necesario el uso de guantes, ¿no? Por parte de todos. No. No. Si no tienes guantes normal, lo único que haces es lavarte bien las manos. ¿Sí? Entonces, es importante que sepamos cómo es un buen lavado de manos. Un buen lavado de manos no es pasé mi mano por agua y jabón y ya. Es frotar la palma de la mano, proceder a los dorsos de la mano, después los dedos, por último el pulgar, y ahí vamos a estar seguros de que hemos lavado bien las manos. Porque si no es así, simplemente estás lavando la palma y puede haber virus en el dorso. Entonces, el lavado de manos sí es importante. Aparte, no tenemos que desinfectarnos la mano con alcohol. ¿Por qué? Porque el simple jabón hace el trabajo y no es solo... No estoy hablando de un jabón antibacterial. Podemos utilizar cualquier clase de jabón. ¿Sí? Ya. Otra pregunta. ¿Qué otros cuidados recomienda, aparte de los certificados, para evitar el contagio del COVID? Ningún otro. Dos metros de distancia, lavarse las manos, que tengamos la mascarilla y ya. ¿Ya? ¿Y se podría hacer ejercicio con mascarilla? No. No se puede hacer. ¿Por qué? Cuando se humedece la mascarilla, porque cuando hacemos ejercicio igual vamos a sudar y cuando se humedece deja de ser efectiva. Entonces, te vas a un lugar abierto en el parque o al azote de tu casa o en tu cuarto y puedes hacer ejercicio. ¿Y es cierto que también debes de bañarte al ingresar o regresar a casa? Sí. Cuando te quitas la ropa vas y te bañas. Me olvidé de decir eso, pero sí. Doctora, yo tengo una pregunta. Sí. En esto de la mascarilla, ¿cuánto tiempo es recomendable usarla? Porque se indicaba que al momento de tenerla nos respiramos nuestra propia exhalación, ¿no es cierto? Nuestra propia respiración y eso también era un poco de dañillo. ¿Eso es cierto o cuánto tiempo es recomendable tenerla? Bueno, es recomendable tenerla en las vías europeas dicen que seis horas. Pero no nos respiramos lo mismo, porque, o sea, no respiramos el mismo aire. ¿Por qué? Porque va a salir por los costados de la mascarilla, el dióxido de carbono, porque si nosotros simplemente estuviéramos respirando nuestro mismo aire, se acumularía dióxido de carbono y nos envenenaría, o sea, en verdad, te intoxicarías. y imagínate una sala quirúrgica. Los médicos tienen la mascarilla puesta durante todo el tiempo que dura la cirugía y definitivamente no sufren de hipoxia, no tienen ninguna clase de problema. Simplemente que sí es difícil acostumbrarse a llevarla. En el tema del uso de los guantes, hay algunas personas que son o somos alérgicos a esos guantes quirúrgicos o de plástico. ¿Cómo, o qué material podríamos usar en lugar de esos guantes? Podrías ponerte guantes de algodón y encima esos guantes de plástico como para escoger las verduras de los súper. Podrías utilizar eso. Pero igual, y si vas con la mano limpia y estás súper consciente de no tocarte la cara, entonces no hay problema. Pero es bien difícil estar consciente de no tocarse la cara. Por eso es que en muchas guías refieren que los pacientes tienen que tener como que las manos unidas o, bueno, el protector este facial si es que, la verdad yo uso el protector facial porque siempre me olvido no tocarme la cara. O sea, literal. Otra pregunta dice, en ambientes de oficinas los escritorios deben estar separados por un mínimo de 1.5 metros si no está ventilado. Se comparte el mismo aire y el mismo ambiente. Sí, por eso es que tienes que abrir las ventanas y tienes que distanciar a las personas, ¿no? ahora todas las oficinas van a tener otro tipo de ubicación para mantener estas distancias y también utilizar micas entre los escritorios para poder ingresar al trabajo. Pero sí, se va a modificar. Por otro lado, en el mercado, en el trabajo, donde vas a ingresar, te toman la temperatura con pistola de rayos. ¿Eso es perjudicial al cerebro? ¿Recibir tantos días en un solo día? No, para nada. Hay una escala de ondas y lo que miden estas pistolitas es tu radiación, la de tu temperatura, la que tú expones. Nosotros perdemos calor también al irradiarlo afuera. ¿Sí? Entonces, eso es lo que miden estas pistolitas. No hacen daño en absoluto al cerebro o a los ojos, para nada. ¿Y las mascarillas KN95 son reutilizables? Sí. No las tienes que limpiar con alcohol porque, como ya dije, pierden la efectividad en un 37%. O sea, la filtración de partículas, lo que, bueno, si ya ves que está muy, muy malgastada, sí, o sea, bótala. Pero lo que puedes hacer es, cuando todavía ves que está utilizable, es guardarla durante tres días en un recipiente de papel para que el virus muera. Perdón, en el tema de lavar la ropa, si no tenemos lavadora, ¿cuál sería el proceso o en cuánto tiempo debe demorar ese lavado de ropa si no tuviéramos una lavadora? Ponemos agua, ponemos detergente, hacemos espumita, echamos la ropa y la dejamos ahí descansando. La ropa aproximadamente unas dos horas así y luego ya la lavas. Ingresando a los ambientes, con la espuma, porque acuérdense que la espuma va a producir las micelas que van a romper la membrana. Aquí tenemos otra pregunta, dice, ingresando a los ambientes, algunos esparcen con alcohol en spray al visitante, ¿es esto efectivo? Sí, tiene exactamente lo mismo, desestabiliza la membrana del virus y lo inactiva. Tenemos una pregunta en Facebook, preguntan, aparte de la lejía, ¿qué otro desinfectante es recomendable? El alcohol, el hipoclorito, pero el alcohol está bien, pero que sea el 90% y eso sí tienen que estarlo chequeando. la IgMIT lo está chequeando bastante bien, están yendo a las farmacias y están potejando de que este porcentaje sea real, así que lo pueden comprar en cualquier farmacia y la verdad es que están haciendo muy buen trabajo. Preguntan si es recomendable desinfectar los zapatos con amonio. No, con una solución de alcohol o la solución desinfectante que les dije y más que nada limpiar la suela porque también si es de cuero y también por eso les digo que tengan algún tipo de calzado para salir, que sea solamente ese calzado para salir para que no se eche a perder mucho el calzado, porque por ejemplo si le vamos a echar alcohol encima del cuero pues se va a mal lograr y aparte que sea algo que sea de fácil entrada de fácil salida. Aquí por Zoom tenemos una pregunta. Primero dice que la felicitan por su magnífica exposición. Ay, gracias. Y si es cierto que las partículas cuando uno estornuda alcanzan hasta más de 5 metros de distancia según estudios y si solo el distanciamiento es de solo 2 metros como indicó. No, por el peso y el tamaño del virus solamente alcanza 2 metros y que estés a 2 metros de distancia es completamente efectivo. Ya, por otro lado nos preguntan ¿cuánto es el tiempo que puede durar el virus en el cuerpo? ¿En el cuerpo? ¿Cómo dentro del cuerpo? O sea, ¿cuando ya estás enfermo? ¿O en la piel? Yo creo que debe ser en la piel, doctora. No, pero si te bañas y haces espumita y desestabiliza la membrana y ya. Por eso es importante bañarse cuando uno llega a la casa a lavarse las manos. Pero aquí pregunta si con agua oxigenada también. Que eso es mucho que sí sirve. No. La verdad es que el jabón es bastante efectivo, es inocuo para la misma piel porque si nos empezamos a poner un montón de sustancias a la piel podemos producir dermatitis. Entonces, el jabón humectante que tengan o el jabón antibacterial si es que quieren, aunque no es completamente necesario, cualquier tipo de jabón sirve. Aquí tenemos una pregunta más. Dice, cuando una persona tiene COVID en su análisis sale IgG negativo, no ha tenido virus anteriormente, e IgM positivo tiene COVID, cuando le pasó los 14 días el IgM le sale negativo pero el IgG le sigue saliendo positivo, la historia en la sangre. ¿Es recomendable que se integre al trabajo? Entonces, después de tener los síntomas 14 días después, porque lo que pasa es que el IgM es la inmunoglobulina que nos dice ahorita tienes enfermedad y la IgG es la que nos dice esta es la memoria de que tuviste y de que si vuelve yo voy a luchar. ¿Listo? Porque se supone que el IgG se hace sobre las dos porciones de la, bueno, y todas las vacunas se están haciendo en base de las dos porciones específicas del coronavirus que, o sea, del COVID-2, o sea, para el SARS-2, ¿sí? Entonces, 14 días después de que tienes esta inmunoglobulina G, ya es que has pasado la enfermedad, vamos a esperar 14 días, justamente puse aquí un esquema de tu tiempo de contagiosidad, si es que has presentado síntomas o si es que no los has presentado. Entonces, depende de eso. Si es que tú no has presentado síntomas, tienes que esperar 14 días y puedes empezar a trabajar y de lo contrario 21 días y comenzar a trabajar. Y para, por ejemplo, para los pacientes que han ingresado al hospital, entonces, se toma dos veces la prueba rápida, cuando la prueba rápida sale negativa, se aislan 14 días a su casa y después ya son libres de salir. Aquí tenemos una pregunta. Buenas noches, mi pregunta es ¿la ivermectina es un medicamento efectivo para esta enfermedad? Sí. Hay, lo que hace es que evita, hay estudios, ahora, tenemos que entender que esta es una enfermedad nueva y la mayoría de estudios que se están haciendo, se están haciendo, digamos, muy rápido, no están pasando por muchos filtros porque casi todos los estudios se están haciendo sobre pacientes y sacas todos los resultados que tienes y no tienes tantos filtros como en la mayoría de investigaciones, en la mayoría de enfermedades, ¿no? Que un trabajo para ser publicado pues tiene que pasar meses y tienes que trabajar, entonces, la información que tenemos ahora nos dice que sí. Ahora, la ivermectina, la hidroxicloroquina, la dexametasona, nada de esto son vacunas. Todos son tratamientos que los tiene que indicar un médico de acuerdo al estadio en el que te encuentre, ¿sí? Entonces, hay estudios que dicen que sí, ahora podría ser que de acá a cuatro meses salga un estudio que diga que no, que no era efectivo, que la verdad era efectivo solamente si lo utilizabas en tal tipo de paciente, pero por ahora hay estudios que sí se aceptan, pero en el contexto peruano, en las vías peruanas, no está siendo utilizado. Doctora, tenemos dos preguntas en Facebook. La primera es sobre cuánto tiempo vive el virus en la ropa y en objetos. Y nos mencionan algunos objetos que supongo que son de uso diario o uso personal que es el celular y la billetera. Y la otra pregunta es, ¿qué pasa con las personas asintomáticas a diferencia de las asintomáticas? ¿Cuáles son los que logran contagiar más y de qué forma podemos prevenir? Ya, este, que presentes o no síntomas en la enfermedad depende de tu respuesta a la infección. es, no podemos decir que haya un cierto tipo de paciente que no va a presentar clínica y un cierto tipo de paciente que sí presenta clínica por ahora. Quizás en el futuro vayamos a saber que no sé los que tienen, por ejemplo, dicen que las personas que tienen grupo A desarrollan la enfermedad, o sea, presentan síntomas y se complican, pero, o sea, como les digo, todo esto está siendo hecho sobre el camino. Ahora, por ejemplo, en el celular, ¿cuánto vive en el celular? El celular tiene su carcasa de plástico, pues, en el plástico ya habíamos visto que vive tres días. No sé qué otro objeto, un vaso de vidrio puede vivir cinco días, por eso, en verdad, es recomendable que cuando ustedes llegan, sprayen todo y ya. Desinfectar, ¿no? Ajá, con el desinfectante. Ahora, los que contagian más en sí van a ser los asintomáticos. ¿Por qué? Porque tú no sabes que tienes la enfermedad, sales súper feliz, tranquilo, porque no tienes tos, no tienes fiebre, no tienes nada, y, es más, hasta podría ser descuidado y no utilizar la mascarilla porque tú no sabes que estás enfermo y puedes contagiar más, sin querer. En cambio, una persona que tiene tos, que tiene fiebre, que tiene dolor de cabeza, se cuida más, no dice, pucha, no, estaré mal, me voy a quedar en mi cuarto los 14 días porque no vaya a ser que contagie a alguien acá en la casa. Entonces, la verdad, contagian más por descuido, más que nada. En una de sus diapositivas usted ha presentado una especie de tiempos, ¿no? De tiempos en donde se presenta el virus. ¿Cuántas pruebas de despistaje tiene que hacerse uno, una persona, porque en la primera etapa presenta uno o dos síntomas, pero ya en las otras, a las siguientes semanas ya comienza a presentar más síntomas. ¿Cuántas veces o suficiente con una prueba le sale lo que es positivo el COVID? No, definitivamente no, depende del tiempo en el que te la haces. Entonces, lo ideal sería entre los siete y los nueve días que tienes más carga de viral que podemos detectar más tu respuesta y si te hacemos una prueba molecular, pues tenemos más proteínas que podemos ver. Definitivamente depende del tiempo, ¿no? De siete a nueve días después de que ya comienzas con los primeros síntomas. Ahora, hay pacientes en los que cuando ya los internas y te dicen no, yo he venido con una prueba rápida negativa o con dos pruebas rápidas negativas, pero tú lo miras y dices oye, a mí me parece que tú tienes coronavirus. Entonces, en esos pacientes ya hacemos otros tipos de test, ya hacemos PCR, podemos hacer un ELISA, ya hacemos muchas más pruebas, hacemos, por ejemplo, ya podríamos entrar hasta, o sea, hacer una broncoscopía, sacar secreción de ahí para asegurarnos, ¿no? Acá hay otra pregunta, ¿y es cierto que las personas tipo O positivo presentan menor sintomatología a comparación de las personas B positivo, que según dijeron que son más propensas? Es que todo eso ahorita como que lo están viendo y están diciendo oye, mira, qué coincidencia que muchos O positivo presenten la enfermedad grave y que muchos O no la estén presentando, pero eso no te asegura que no te va a dar y que no vas a tener una respuesta inflamatoria exagerada. Entonces, no es como que ay, mi sangre me protege. No, o sea, ahorita no tenemos ninguna base que nos diga que en verdad la sangre te protege. El tipo de sangre no lo podríamos decir. Ahora, no he leído ningún estudio que corrobore que el tipo de sangre brinda algún tipo de protección o de riesgo. Sí es más frecuente en cierto tipo de pacientes, pero no es un hecho así súper fehaciente. Ahora, hay otras pruebas, pero esas ya se las van a tomar en el hospital como Fertina, como Dimerodé, que ya nos van a decir el nivel de letalidad, de mortalidad, de riesgo, pero eso se lo van a hacer en el hospital porque ya son pacientes que presentan una desaturación bárbara, ya son pacientes que están en disnia. Ya son pruebas que se hacen dentro del hospital, no son pruebas que podríamos hacer en un consultorio porque todos los médicos saben que si el paciente empieza a desaturar, el paciente tiene que ir al hospital. Si el paciente entra con disnia, el paciente tiene que ir al hospital porque eso significa que ya está necesitando oxígeno, significa que el paciente se está complicando. ¿Por qué? Porque hay mucho exudado que no permite un buen intercambio. Entonces tú no sabes hasta dónde va a llegar la respuesta inflamatoria de este paciente. Y hay una última pregunta en Facebook, creo que ya esta es la última que está apareciendo, indica qué secuelas deja este virus. Sí, va a presentar un problema respiratorio, los pacientes van a necesitar rehabilitación, también es que depende del órgano que afecte, pero la mayoría afecta el pulmón así que sí, o sea, van a necesitar terapia respiratoria y más por aproximadamente tres meses hay que hacer la rehabilitación. Bueno, eso ya sería todo. Queremos agradecer a todas las personas que han participado el día de hoy en esta charla y agradecer también de parte de todo el Departamento de Salud de la Universidad San Martín de Corres de la filial Sur y también pueden escribirnos al correo de OU para mayor detalle y bueno, muchas gracias y esperamos contar con ustedes a la próxima. Gracias. 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 Gracias.